...alargaron, sacó la pelota Neri Domínguez para la Academia. El pase atrás para que la reviente en el fondo Casteglione. Escapa para el gol Niel, va Franco, la picó Franco. ¡Gooooool! Me sorprende la definición, no, es un jugador de enorme categoría. Combinaron muy bien Nacho Fernández y García. García, se escapó en el pasito justo Niel entre Casteglione y Delgado. Vieron que es riesgoso a veces dar el paso adelante, porque si el equipo de enfrente es preciso y es veloz, pasa esto. El delantero queda cara a cara, Niel define picando la pelota con enorme categoría. Insisto, me sorprendió Niel, no, para nada. Me sorprendió más el bambino haciendo referencia a una red social. ¡Matías Caranta! Para pegarle Delgado, llega Jesús, Jesús. Largo pelotazo para Pereira, vale, siga. Vino Pereira, se frenó, colocó el centro como bien, arriba devolvía. Girándola en contra, le quedó incómoda a Toledo, que levantó de primera. La bajó, Lagos, para arriba, encina. Mandoble le dio, allí está Toledo, giró de zurda, el ángulo afuera. Vino para Delgado, toda para Toledo, sale Toledo. Monetti la deja correr. La tira al punto del penal, sale Monetti, puñetazo abajo. Lo liquida Franco, llega Franco, Franco, Franco. ¡Caranta! ¡Caranta sensacional! Gran taco de Carrizo para Medina, por el medio, lo va a liquidar Toledo. El pase para que liquide Carrizo, no te puedo creer que más, al cruzlojo le pegaste, vino ahora Gena, pasó el terrible. Pase al medio para que llegue Becker. Cabello incómodo. Viene Carrizo, larga para Neri, el último centro y se termina. Neri que levanta, la tiró de globo. Será fácil para Monetti que la deja correr, va a ganar Gimnasia en La Plata. Gran triunfo del Lobo frente al Canalla. 1 a 0 con un gol de antología, aquí Soniel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.